Me veo rodeado de seres amados Se están despidiendo de mí No puedo moverme tampoco a hablar Oigo sus voces debajo del mar Debajo del mar Me veo flotar Volando me voy Volando, 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 volando Dejándome todo atrás Me veo flotar Burbujas que suben Me siento flotar Burbujas que suben debajo del mar Debajo del mar Me veo flotar Volando me voy Volando, 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 volando Dejándome todo Atrás Vuelvo a ver Ese paisaje Lleno de tiempo De sobra Y de luz Vuelvo a ver Vuelvo a ver Vuelvo a ver